Mi ciudad favorita es en esa donde aprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver, Comala. Mi actor favorito creo que es Alpachín. Hay muchas personas con las que me encantaría compartir el set, creo que Alpachín no es una. Yo soy todo pozole, me encantan los caballos, el campo, estar solo y disfrutar de la naturaleza. De mis hijos he aprendido muchísimas cosas, las que son más sólidas en mi vida tal vez y creo que es a modificarme a mí mismo para ser mejor persona. A Ferdinando le gusta mucho la moda, pero no la entiende y Braulio tiene que ser un experto en ella, esto es muy divertido. Se llamaría del campo a la ciudad o de ranchero actor. ¡Gracias!